Una carrera armamentista nuclear, a la vista del mundo entre Rusia y Estados Unidos. Actualidad y noticias del mundo. Que haya una carrera armamentista, porque lo superaremos en cada paso y sobreviviremos a todo, ha asegurado Trump a la cadena MSNBC comentando su declaración del jueves. En el tuit publicado este jueves, Trump afirmó que Estados Unidos debe reforzar y ampliar considerablemente sus capacidades nucleares hasta que el mundo vuelva a entrar en razón en lo que respecta a este tipo de armamento. Al ser preguntado sobre esta declaración del presidente electo de Estados Unidos, su portavoz Jason Miller explicó que Trump estaba refiriéndose a la amenaza de la proliferación nuclear y la necesidad crítica de prevenirla. Miller aclaró a Reuters que Trump no estaba defendiendo el uso de armas nucleares y que sus comentarios no deben ser leídos como una nueva propuesta de política. Algunas preguntas que surgen en la rueda de prensa al presidente ruso. ¿Por qué Rusia es más fuerte que cualquier agresor? ¿Es posible una nueva carrera armamentista con Estados Unidos? A estas y otras preguntas ha respondido el presidente ruso durante su rueda de prensa anual. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ofrecido este viernes su gran rueda de prensa anual, donde ha abordado un amplio abanico de temas, desde el operativo ruso en Siria hasta las elecciones en Estados Unidos, pasando por la economía y las cuestiones sociales. Les presentamos los momentos más destacados. ¿Por qué Rusia es más fuerte que cualquier agresor? Moscú no pone en tela de juicio que el ejército de Estados Unidos sea potente, pero considera que sus fuerzas armadas son más fuertes que las de cualquier agresor, declaró Putin durante la rueda de prensa, explicando que Rusia ha tenido que responder a la expansión del sistema antimisiles de Estados Unidos y, a su juicio, lo hace con mucha eficacia. Así, ha especificado que Rusia desarrolla su potencial nuclear de conformidad con los acuerdos suscritos, y el complejo industrial militar ruso ha cumplido una gran labor para modernizar el conjunto de sus sistemas de misiles y su aviación. ¿Cuál es el siguiente paso en Siria? El jefe de Estado ruso ha indicado que, tal vez sonará poco modesto, pero sin la participación rusa hubiera sido imposible la liberación de Alepo, la cual ha calificado como la acción humanitaria más importante del mundo moderno. El siguiente paso en Siria debería ser un acuerdo de alto el fuego en todo el país árabe, ha agregado Putin. ¿Cómo está ahora la economía rusa? El líder ruso ha asegurado que la inflación experimentó una bajada récord este año, subrayando que la agricultura ha demostrado una dinámica muy buena. En lo que se refiere al Producto Interno Bruto, el presidente ha afirmado que se ha registrado un disminución de entre el 0,5 y el 0,6 por ciento, pero ha destacado que podría darse un incremento debido a que en sectores de la economía como los de maquinaria, transporte, química, textiles y agrario, se viene evidenciado un crecimiento significativo. ¿Es el resultado de las elecciones en Estados Unidos una obra de Putin? Sabemos que el Partido Demócrata no solo perdió las elecciones presidenciales, sino también las elecciones al Senado, donde los republicanos tienen mayoría, y las del Congreso, donde los republicanos también tienen mayoría. ¿Eso es obra mía? Se ha preguntado Putin. No lo es. Todo esto muestra que la administración actual tiene unos problemas estructurales, ha agregado. El mandatario ruso ha acentuado que la actual administración de Estados Unidos intenta atribuir sus fracasos a factores externos. Manipulaciones de la opinión pública en Estados Unidos. ¿Habrá una nueva carrera armamentista? Al retirarse de manera unilateral del Tratado sobre Misiles Antibalísticos en 2002, Estados Unidos creó premisas para una nueva carrera armamentista, pero Rusia no está dispuesta a ser arrastrada por una carrera y gastar recursos de los que no dispone, ha señalado Putin para subrayar que la nación no puede permitirse ese lujo. ¿Hay esperanza de mejorar las relaciones con Estados Unidos? Con todo, el líder ruso ha aclarado que Estados Unidos y Rusia pueden estrechar sus relaciones basándose en la simpatía mutua que se profesan los pueblos de ambos países. En el hecho de que los republicanos simpaticen con el presidente ruso veo señales de que su punto de vista sobre el mundo y los valores se corresponde con el nuestro, ha destacado, añadiendo que esta es una buena premisa para construir relaciones. ¿Son posibles unas elecciones anticipadas en 2017? ¿En qué país? Ha bromeado Putin en respuesta a la pregunta de un periodista de The Wall Street Journal, sobre si son posibles unas elecciones presidenciales anticipadas en 2017. Al precisar el periodista que se refiere a la posibilidad de unas elecciones en Rusia, Putin ha contestado que es posible, pero no es conveniente. Actualidad y noticias del mundo.